Serán 480 mil pesos lo que se requiere para reconstruir vitrales del Templo Principal Católico de Santiago Apóstol ubicado en Pinotepa Nacional. Así informó Guillermo García Díaz, párroco de esta ciudad, quien pidió a los miles de católicos que cooperen para la reconstrucción de los vitrales que fueron dañados por el sismo de 7.2 grados del mes de febrero. El Templo Católico, llamado de Santiago Apóstol, por ser el patrón de la ciudad, el 16 de febrero de este año debido al sismo de 7.2 grados, sufrió serias afectaciones en su estructura, por lo que necesita ser reconstruido además de los vitrales. En la comunidad del Papaloapan, perteneciente al municipio de Tuxtepec, el tren arrolló a dos personas en presunto estado de ebriedad, una de las cuales perdió la vida. Según los informes policíacos, fueron hallados los cuerpos de Jonathan C.R. de 24 años, el fallecido, y Ever H.A. de 25 años, el lesionado que fue trasladado a un hospital. Al parecer se encontraban libando sobre las vías del ferrocarril y ni ellos ni el maquinista se dio cuenta del hecho, por lo cual fueron arrollados. El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias correspondientes, a fin de fincar y deslindar responsabilidades. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron a Chilpancingo Guerrero, donde lograron la detención de Juan de Dios R.L. o Juan Diego F.C., en contra de quien existía una orden de aprehensión librada por el juez de control de Pinotepa Nacional, al ser señalado como presunto responsable del delito de homicidio de un obrero, y lesiones a una dama y un agente del Ministerio Público. Juan Diego, conocido como La Wanda, fue ubicado en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, donde se dio a la fuga tras el crimen cometido en un negocio de hamburguesas propiedad del representante social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!